Melanio Porto En la gallera con teñas Por su firmeza en la lucha Y sus mortales se cuela Todos le dicen culebro En la gallera con teñas Por su firmeza en la lucha Y sus mortales se cuela Gallo culebro Le gana a todos A los guaguillos Y a los amarillos No hay gallo que le resista Al del amigo Garrido En la gallera con teñas A todos los abarridos En Cartaena Y en su trechilla En batería Y en barranquilla Todo le dicen culebro En la gallera con teñas Por su firmeza en la lucha Y sus mortales se cuela Gallo culebro Le gana a todos A los guaguillos Y a los amarillos No hay gallo que le resista Al del amigo Garrido En la gallera con teñas A todos los abarridos En Cartaena Y en su trechilla En montería Y en barranquilla 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 Quiquiriqui, cantaba el gallo Quiquiriqui, cantaba el gallo